acá están las botellas de soda de gaseosa continúan las 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 botellas. Acá están los chocolates, se rompió uno, lo tengo que comer para que no se pierda y de esto hay bastante pero yo no toco nada de esto trato de consumir menos crema de maní y hay otras cosas más que yo le saqué pero esto trae obesidad ya lo que les quiero decir es que es esto miren el consumo de este necquil para se debe tomar bueno yo lo hacía ya en momentos en que yo sentía que la gripe estaba asomando se ha tomado una copita ni siquiera la mitad y para evitar que la gripe este tome fuerza porque como es inducido esto se va complicando y transforma esto en la COVID-19 los síntomas después de la obesidad ayuda a que esto tenga fuerza para para que se pronuncie el COVID-19 los síntomas pero yo trato de evitar todas estas cosas pero no sé cómo llegar a la gente porque como ustedes ven yo salgo todos los días a la ruta aunque no obtenga resultados como hace dos o tres veces que sucedieron y estoy trabajando de esa manera no tengo problemas con el COVID-19 y quiero comunicarse esto que cuando tengan los síntomas apenas tengan un leve síntoma de gripe porque como los tiempos están cambiando al menos acá en Nueva York ya está entrando bueno el otoño está en el otoño ya viene el invierno y la temperatura baja que traten de tomar aunque este al menor al síntoma al síntoma de presencia de la gripe tomen esto para evitar que los plan se propague la este los síntomas en el cuerpo bueno yo les comunico esto porque se está formando muy grave ya en otros países y acá en otros estados también yo les comunico ya